Este es el hombre de aproximadamente 30 a 35 años que en posición de machete y otros objetos amenaza y de manera agresiva son saca dinero a transeúntes y choferes por inmediaciones de la venida del policía y cívica de esta urbe. Si le pate a los autos y si no le paga, ahí también le da como un fiero. Viendo su comportamiento y su manera de vestir y actuar, tal vez tiene problemas psicológicos, psiquiátricos. En lo posible pediría, mediante F10, el seguimiento a ese punto por tema de seguridad o que esta nota llegue a la policía. Tras la denuncia del vecino, F10 se trasladó al lugar y evidenció tal situación. El hombre de contextura delgado con un machete muestra una violenta conducta hacia la población. Las autoridades pertinentes están por acá, cerca del seguimiento 3, ellos deberían ocuparse. La ciudadanía que transita por el lugar hace llamado a las autoridades policiales, ya que presente inseguridad más aún para estudiantes escolares que retornarán desde el lunes del descanso pedagógico. Aunque desde la subalcaldía del Distrito 1 se informó que este hecho ya fue puesto a conocimiento de las autoridades. Bueno, en esta situación, primeramente la intervención policial para ver la seguridad de lo que son nuestros vecinos. Y asimismo, si corresponde hacer el estudio social también de esta persona para determinar si se la puede reubicar tal vez en un centro de rehabilitación o en su caso también hacer las acciones legales correspondientes.